Mi nombre es Catalina Fuensalida, profesora básica, chilena y soy ex alumna de la Universidad Católica. Mi nombre es Juli Carolina Guido Rodríguez, yo soy psicopedagoga. En este momento pertenezco a América Solidaria, estoy siendo voluntaria y estoy con la línea de gestión educativa. Mi nombre es Vicente Valdelamar, soy psicólogo, soy mexicano y estoy en el área de convivencia escolar de la Escuela Nacional República de Chile. Estamos trabajando en el proyecto Construyendo Educación Pública en Haití, en la Escuela República de Chile. Yo trabajo en el área de prácticas pedagógicas, que tiene que ver con acompañar a los profesores en el proceso de planificación y organización del aula. A partir de eso desarrollamos tres líneas de trabajo. Una es organización escolar, que tiene que ver desde crear un horario, hacer el ambiente de las aulas. El otro tiene que ver con capacitaciones, a confirmar una comunidad de aprendizaje docente. ¿Qué quiere decir eso? Es que todos los profesores se apunten y en conjunto construyan el conocimiento que van a darle a los estudiantes. Y la tercera línea es poder implementar acá en la escuela una biblioteca escolar, donde uno de los principales desafíos es que sea sostenible. Parte de la línea de trabajo también es generar un protocolo de convivencia escolar, un producto final, de tal manera que se pueda mejorar la convivencia dentro de la escuela. Es decir, mejorar la relación que existe entre los padres de familia, los maestros y las alumnas, con la finalidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una mejor línea y se lleve de una manera mucho más fácil. Y una tercera línea tiene que ver con la parte de gestión educativa, que básicamente es como la organización, lo que tiene que ver con la misión, con la visión, con el PEI, como para que las personas de la escuela tengan todos un horizonte justamente para dónde va la escuela, se busca como el perfil del estudiante, el perfil del docente, y se busca trabajar con los que son padres de familia, con las estudiantes, con las rectoras y pues con toda la parte administrativa. Los invitamos a postular a América Solidaria y trabajar en la Escuela República de Chile en Haití para así transformarse y transformar en conjunto a la comunidad escolar la educación. ¡Gracias!